Música Tenemos este fin de semana, venimos de torneos en torneos, ya va finalizando el año y el día sábado y domingo tenemos fecha de un campeonato regional como todos los años en la ciudad de Cinco Saltos, donde van a participar judocas del Club Lácar y de la Escuela Municipal de Judo de San Martín de los Andes. Y después tenemos el compromiso mayor que es puntuable, que es el campeonato argentino que se va a desarrollar en la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, del 24 al 29 de noviembre. Además hay que destacar la performance de todos los competidores de la Escuela de Judo, pero en especial a Fiona que viene teniendo torneos nacional, sudamericano, con importantes resultados. La verdad que sí, la verdad que es un orgullo como papá y como profesor, porque ha hecho un año calendario cumpliendo todos los objetivos propuestos, desde los torneos clasuras, apertura del nacional, clasura, el campeonato de Vita, y cerrando un año brillante con una medalla de bronce en el sudamericano, donde fue su primer año en sub-15, teniendo 13 años, hacer un podio realmente fue muy importante y más en nuestro país. ¿Cuáles son las expectativas para el próximo año, teniendo esta base que sabemos que es muy buena? Las expectativas es seguir superándonos, es seguir creciendo como club, como entidad de nuestro querido San Martín de los Andes, seguir teniendo embajadores y referentes deportivos, como lo aporta siempre el judo, y bueno, por supuesto cumplir con el calendario nacional e internacional en tiempo y forma en el 2016. Y bueno, también tengo que agregar que en el mes de fin de enero, en febrero, después de un breve receso, se van a hacer los campos de entrenamiento, seguramente en Brasil, donde participará también Fiona, Jessica y otros chicos seguramente de la provincia del Neuquén. ¿La escuela de Clulacar hasta qué día va a tener actividades? Nosotros vamos a tener actividad hasta el 12 de diciembre, que de hecho el 12 de diciembre, ahora estoy recordando con el profesor Guillermo, tenemos el torneo, también un torneo regional que se va a hacer en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y donde, bueno, vamos nuevamente en conjunto, vamos a ir a competir, así que ese va a ser el último día de este año, y retomaremos seguramente los primeros días de febrero. Y a quienes quieran ver la actividad para ya encarar el próximo año, pueden hacerlo, ¿no?, recordar los días y horarios. Sí, por supuesto, acá estamos los martes y los jueves y sábados, los horarios es a partir de las 18.30, los sábados a partir de las 11 horas, y bueno, siempre los invitamos a participar, las primeras clases son gratuitas, y bueno, es un deporte muy lindo que tiene muchas salidas, donde también tenemos un campamento pendiente, también, donde vamos a llevar a, como fin de año, después de las graduaciones, seguramente con Guillermo trabajaremos en conjunto para, bueno, sí despedir este formidable año que tuvimos en 2015 en lo que respecta a esta actividad.